No me pregunto a leer que quieras, y no es mi culpa que un paja que solo saliera Lleguemos en el morro, papas con los diamantes, lo muy seguro son mi cliente, mi cliente, mi talas Diferentes canales, diferentes opiniones, a veces uso Nike y a veces uso Netflix Todas son barrosos de mi madre, el eriqueo, no es que no se puede ser, después de leer sin feo Apegados al pompeo, cuantos no seren iguales, no hay potencia, originales, cuantos grandes, no jale Lleguemos en el morro, papas con los diamantes, lo muy seguro son mi cliente, mi cliente, mi cliente, mi cliente